Música Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, para el video de hoy Van a estar viendo ahí a un personaje que estoy creando Lo creé con la ayuda de un video que encontré en Youtube En el área de shorts Creo que recientemente han estado saliendo mucho Porque como que están de moda o algo así Y son los retos de pausa para crear oses, personajes originales En este tipo de video salen varias características Que le pueden dar a tus personajes Como imágenes que pasan bastante rápido Tú le das pausa y la característica que salga Que salga es la que tú vas a añadir a tu personaje Pueden haber características desde la personalidad El estilo de cabello, color de piel Si tienen alguna cicatriz Cuernos, orejas de algún animal Una cola, el tipo de ropa, altura, edad, género Cualquier cosa Depende del video que tú elijas Aquí les dejo yo las características que me salieron a mí Es la primera vez que pruebo uno de esos Pero luego de la experiencia que tuve Les recomendaría bastante intentarlo ¿Por qué? Bueno, la primera razón es que si se quedaron sin ideas O si están en un bloqueo creativo Este tipo de videos les puede dar inspiración Para crear un nuevo personaje y dibujar otra vez Es algo así como Pinterest lo sentí yo Pero sin buscar tanto las imágenes La otra razón es que es divertido Lo pueden intentar con amigos Hacer ahí un tipo de colaboración Y la razón principal Es salir de su zona de confort Como alguien que dibuja He notado que sí tengo una zona de confort Ustedes la pueden ver Si han visto otros de mis dibujos Pueden ir a Instagram o a Youtube Si no han visto Los invito a pasar y a suscribirse si quieren Pero Si tengo algunas características que comparten mucho mis dibujos Como los tonos de piel El tipo de cuerpo Que sean hombres También el tipo de ojos Más o menos Es bastante recurrente en mis dibujos Y Eso es Bueno En cierto punto Porque Ya dominaste O estás dominando un área Pero Solo enfocarte en eso Te puede limitar mucho Si tú empiezas a probar cosas Que Posiblemente no se te hubieran ocurrido intentar Puedes ir mejorando diversas habilidades En este caso Estos retos Te pueden sacar Paletas de colores Que Tú puedes creer que no combinan Pero ya depende de ti Con lo que sabes Y con lo que vas experimentando Hacer que se vea Una armonía en tu dibujo También Te puede salir Por ejemplo Que Tú estás acostumbrado a dibujar Hombres Te puede salir Que tu personaje sea una mujer Entonces Tienes que Estudiar un poquito De anatomía Para dibujar Al Personaje Como mujer Entonces Es una forma De hacer que tus habilidades Mejoren Poco a poco Que vayas experimentando Nuevas cosas De repente Encuentras algún estilo Que te gusta Haciendo alguno De estos videos También Entonces Esa es la razón Principal Por la que hice El personaje Y ahora Explicando Un poquito Del dibujo Creo que Lo que Más Se me dificultó En este reto Fueron Los ojos Porque Yo nunca había Intentado Dibujar Un personaje Que tuviera Los ojos negros Y el iris De algún color También Por lo que Me salió De las manos Así Oscuras Una máscara Y Todas las Características Del personaje Me hicieron Como que Una Una Personalidad Medio rara Que tuviera El personaje Ahí Algo oscuro Entonces Eso fue Lo que Intenté Dibujar Con colores No tan Saturados Pero que Se viera Lo suficientemente Llamativo Y Hacer Una Iluminación Dramática Eso fue Lo que Fui Probando Ahí También Además Que el estilo Creo que Lo volví A cambiar Honestamente No sé Si mi estilo Es consistente O no Al menos Yo no lo veo Consistente Veo que Cambia Casi Que Cada Video Que subo Y Cada Imagen Que subo Instagram También Siento Que Cambió Mi Estilo Pero Si ustedes Piensan Que no Si piensan Que si Me lo pueden Dejar En los Comentarios Así Me abren Los ojos Bueno Finalmente Añadí Sombras Añadí Iluminación Y así Me quedó El personaje Si les Gusto El video Pueden Darle Like Pueden Pasar A mi Canal Ahí Tengo Muchos Otros Dibujos Y Videos Que Les Pueden Llegar A Gustar Pueden Pasar A mi Instagram Eso Fue Todo Por Hoy Y Nos Vemos En El Siguiente Video